Hola, soy Jorge Ortega, yo me dedico en Great Plains a todos los negocios de nuestra empresa en Latinoamérica y estoy hoy con mi compañero Mateo Winters y les vamos a explicar cómo funciona el monitor PM300 que ustedes van a recibir junto con sus sembradoras de precisión de cuatro líneas, de seis líneas o de ocho líneas. Matt. Okay, so we're going to start out with our buttons that we're going to operate our monitor with. Vamos a empezar con a mostrar los botones con los cuales vamos a manejar el monitor PM300. We've got our power button here to turn the console on. You push and hold that. Ahí tienen el botón de inicio. Con ese botón van a prender el monitor. We have an alarm cancel button. In case you get an alarm, this is what will cancel that alarm. Tenemos un botón más que es para cancelar cualquier alarma que surja. Okay, our arrows to the right and left and up and down we use to edit functions within the monitor. We'll get to that in a little bit. Las flechas de izquierda, derecha, arriba y abajo son las que usamos para programar nuestro monitor. Okay, our enter key is what we use to enter or save data that we're changing within the monitor. Este botón de enter es el que utilizamos para añadir información a nuestro monitor. Y bueno, este botón de escape es el que nos va a regresar a la pantalla principal en caso de que estemos en cualquiera de estas pantallas que están aquí abajo. Okay, our setup key is down below here. We've got our operate key, which is going to take us to the screen that we want to look at while we're planting. Estos son los botones o mandos de programación. El primero que es el de operación es el que siempre nos va a llevar hacia esta pantalla en donde vamos a estar viendo la velocidad a la que vamos, la población, cuántas hectáreas hemos hecho y cómo están funcionando cada uno de los diferentes trenes de siembra. Our planner setup key is where we're going to go to set our planner up as far as row spacing, row width, number of rows, and what type of sensor we're running, whether it's a population or a blockage. En este botón vamos a entrar ya a lo que es la programación de nuestra plantadora o sembradora. Y aquí vamos a tener el número de trenes de siembra, la distancia en pulgadas a la cual está cada uno de los surcos, el ancho total de nuestra sembradora, y aquí cómo van funcionando cada uno de los distintos trenes de siembra que tenemos en la sembradora. Ok, our accessory setup key is what we will use if we're using something like a shaft or a fan speed type sensor. The four, six, and eight row planners do not have that, but with the PM400 on the larger planners, those are functions you will use. En el caso de las sembradoras de cuatro surcos, seis surcos y ocho surcos, este botón no lo vamos a utilizar. Este botón que está aquí sirve para añadir accesorios. Nuevamente, en el caso de las cuatro, seis, y ocho surcos, no vamos a utilizar este botón, pero sí lo vamos a utilizar en el caso de tener una sembradora de 12 metros, por ejemplo, a 76 centímetros de distancia cada uno de esos 16 surcos. En el caso de las sembradoras pequeñas, es un botón que no vamos a necesitar. Ok, our ground speed setup key is where we're going to set up our ground speed sensor and calibrate that ground speed. Con este botón de ground speed setup, vamos a decirle a nuestra sembradora la distancia que estamos recorriendo. Al principio, cuando recibimos la sembradora, tenemos que hacer un test de 100 metros, en donde tenemos dos puntos, inicio y fin. La sembradora, obviamente, tiene que estar atrás ya conectada a un tractor. Cuando estamos haciendo, es muy importante hacer este test para que nuestro monitor esté o sepa exactamente que la distancia que estamos recorriendo en el terreno es la misma que la que él está leyendo. Ok, next one we want to talk about is our seed count mode, and this is just going to give you a running count of all the sensors as they're counting seed going through. La siguiente función o botón, que es esta que está aquí, nos indica solamente cómo están funcionando cada uno de nuestros trenes de siembra. Es decir, cuántas semillas están pasando a través de cada uno de nuestros trenes de siembra. Aquí no vamos a poder regular nada, simplemente es una pantalla de información. En esta pantalla estamos sabiendo exactamente cómo van funcionando cada uno de nuestros trenes de siembra. Ok, limit setup. This is where we're going to set up our target population rate and our high and low limits as far as when the alarm is going to go off. We have a population adjust and then a population average. Con esta función o botón de programación de límites, vamos a hacer varias cosas. La primera, vamos a poner la población que estamos esperando y vamos a poner una alarma hacia abajo y una alarma de límite superior. Esto quiere decir, en este caso, por ejemplo, tenemos prácticamente 35 mil plantas o semillas por acre. Nuestra alarma inferior va a sonar si tenemos un 20% menos de esta población. Y nuestra alarma de límite superior va a sonar si tenemos un 20% por arriba de estos prácticamente 35 mil semillas por acre. Aquí abajo también vamos a poder regular este porcentaje. ¿Qué es esto? This is population adjust. Ok, vamos a poder poner aquí, esto es una especie de ajuste, de ajuste fino para la población. Por ejemplo, si tenemos una población muy, muy elevada de semillas, entonces los sensores no van a estar seguramente midiendo exactamente cuántas semillas van a estar pasando por la cantidad o el volumen tan grande. Entonces, en ese caso podemos poner, para que la alarma no esté sonando constantemente, podemos poner, por ejemplo, un 10% más. Eso va a querer decir que como el volumen es muy grande y los sensores no van a alcanzar a leer cada una de las semillas, vamos a tomar en cuenta un 10% más. Por cada semilla pasaría 1.1 semillas según el monitor o la información que estaría recibiendo el monitor. Y con esto nuestra alarma no estaría funcionando constantemente. Ok, that was our limit set up. We're going to go down here to speed area mode. This is the page where we have our different acre counters. We have area 1, area 2, a total area, and a distance. Those are all resettable. And we'll talk about that later on in the... En esta otra función vamos a contar cuántos acres o hectáreas son las que hemos estado sembrando. Aquí tenemos tres opciones hasta arriba. La primera, vamos a estar contando el volumen de hectáreas o de acres que hemos sembrado en lo que nosotros podemos denominar área 1. La segunda, estaríamos haciendo lo mismo en el área 2. Esto es si queremos separar, por ejemplo, en un campo agrícola, si queremos separarlo en dos y saber cuántos acres o hectáreas hemos sembrado en cada uno de ellos. O si queremos separarlo en días, si queremos saber cuánto hemos sembrado en día uno y en día dos. O si lo queremos separar por semanas. Esto, a final de cuentas, es un cálculo que cada uno de los productores puede regular según sus necesidades. El último es el total. En este tercero que está aquí va contando el total de acres o de hectáreas que hemos sembrado. Y cada uno de ellos se puede resetear o puede volver a funcionar, perdón, puede volver a contar en el momento en el que nosotros borremos la información. Puede empezar nuevamente desde cero. Ok, and last is our display and service setup, where we can set up how our display is operating, the size of our bar graphs, English metric, display brightness, display volume, and then our diagnostics. La última función es la que denominaremos como servicio y es una pantalla en donde vamos a tener la posibilidad primero de cambiar de sistema métrico a sistema inglés o de pulgadas. Y vamos a tener también la oportunidad de hacer cuatro diferentes ajustes en nuestra sembradora. Ok, so I'm going to go ahead and go back and just start with the operate screen. We're going to start with... Vamos a empezar entonces con nuevamente presionando el botón del operador que es el que está en el límite inferior izquierda. Ok, and from there we're going to start with our planner setup and we're going to show you how to set up the planner. Y vamos a empezar programando el monitor diciéndole cuántas... ¿Cuántos trenes de siembra tenemos? ¿Y a qué distancia tenemos esos trenes de siembra uno de otro? Up at the top of the screen you see the one, two, three. We can set up three different configurations on the planner as far as if we're going to reconfigure what rows are planning or skip rows or in a twin row situation. If you're locking up rows, we can set different row spacing configurations. En nuestro monitor tenemos tres diferentes configuraciones posibles de nuestra sembradora. Esto es si hemos recibido por ejemplo una sembradora de doble hilada o doble surco. Y más tarde por cambio de semilla o la siguiente estación de siembra, tal vez queramos ya no sembrar a doble hilo, sino simplemente anular uno de los trenes de siembra de cada par del doble hilo. Entonces, estaríamos cambiando de configuración y podríamos escoger la configuración número dos. Y finalmente, si tuviéramos una tercera configuración al cambiar nuestros trenes de siembra en número o en ancho, en distancia entre ellos, tendríamos una tercera opción para configurar nuestra sembradora. En este caso, vamos a empezar configurando tal y como la sembradora nos va a llegar. Vamos a poner cuántos trenes de siembra tenemos y a qué distancia están. Eso ustedes lo tienen que hacer cuando reciban su sembradora. Ok, so, to change edits on the screen, if you notice the 1, 2, and 3 is kind of highlighted in black. If I use my side arrow, it will select another option. If I use my down arrow, it goes down. Anything where the black is highlighted is where I'm going to edit. So, I want to start out over here on my 1, 2, 3 and hit enter to change my configurations. Ok, nuevamente con estas, con estos botones vamos a viajar dentro de nuestra pequeña pantalla. Todo lo que esté subrayado en negro es lo que podemos cambiar en un momento dado. Y para ir cambiando, ahorita por ejemplo, está en la configuración, las tres posibles configuraciones que tenemos. Si quiero ir al número de trenes de siembra, que es el que le sigue, voy a utilizar el botón de la derecha. Si quiero bajar para cambiar la distancia entre cada uno de los trenes de siembra, voy a presionar este botón con la flechita hacia abajo. Y así sucesivamente. Ahora bien, aquí me voy a poner en el botón de las tres configuraciones que tengo. Y para entrar a cada uno de estos lugares o funciones, voy simplemente a presionar el botón enter. Y aquí ya estoy en la primera configuración. Ok, so now we're on configuración 1. If I use my side arrow, I'm going to hit enter, so I'm staying on configuración 1. There's my number of rows, which is 16 rows. We're going to set this up as a twin row 36 inch planter. So I want to go ahead and use my down arrow to the 15, and I want to hit enter. You say a 38 inch? 38 inch. So I want to make this 19. With the first digit highlighted in black, if I use my up and down arrow keys, it's going to change that digit. Notice any time I change that digit that it's changing the implement width automatically. I want to make this 19 inches. So there's my row spacing. I want to hit enter to save that value. And now it's automatically with 16 rows, 19 inch spacing, it's calculated my implement width at 25.33 feet. Como vimos entonces, al seleccionar la primera configuración, vamos luego con nuestras flechas a ir hacia el número de trenes de siembra. En este caso, vamos a suponer que ustedes han recibido una sembradora de ocho surcos con doble hilada. Es decir, que han recibido una sembradora que tiene 16 trenes de siembra, ocho pares. En este caso, nos ponemos aquí y con estas flechas nuevamente, con estas flechas nuevamente vamos a poder, bueno, nos ponemos aquí y presionamos enter. Entonces, ya con las flechas vamos a poder cambiar, acuérdense, donde esté subrayado en negrillas, ahí es en donde vamos a estar cambiando. En este caso, vamos a poner 16, ¿ok? Ahí está. Y presionamos nuevamente enter. Lo siguiente que vamos a hacer es cambiar el ancho de cada uno de los trenes de siembra. Voy a suponer que la máquina, la sembradora que han recibido, tiene una distancia de 38 pulgadas entre cada surco. Pero como tenemos dos trenes de siembra por surco, esa cantidad de 38 pulgadas la vamos a dividir entre dos, dándonos 19 pulgadas. Si solamente hubiera un solo tren de siembra por surco, dejaríamos la distancia de 38. En este caso, nuevamente, vamos, estamos hablando acerca de una sembradora doble hilada a 38 pulgadas. Entonces, tenemos que poner el número 19 aquí. Nos vamos a este espacio, presionamos enter y nuevamente aquí voy a cambiar, puedo cambiar el 1, que no quiero cambiar el 1, quiero ponerlo en 19. Y con esta me voy al siguiente cuadro en donde voy a poder poner en vez de 5, 7, 8, 9. Ahí estaría. Si ustedes ven también en este recuadro, el monitor está calculando en función al número de trenes de siembra y a la distancia que tiene, está calculando solito cuál es el ancho de la sembradora en total. Ya estoy en 19 y le aprieto nuevamente enter. Y ya estoy. Ya pusimos entonces nuestra primera configuración. Voy a suponer ahora que van a utilizar otro cultivo y ya no quieren utilizar los 16 trenes de siembra en la sembradora, sino que quieren utilizar solamente 8, 1 por cada surco. Esa sería la configuración 2. Y voy a suponer también que ustedes quieren dejar 38 pulgadas de distancia entre cada surco. Entonces, vamos aquí nuevamente hacia donde están nuestras tres configuraciones. Aprieto enter, voy al número 2, aprieto enter otra vez y entonces ya me puedo mover a las otras dos casillas para cambiar tanto el número de trenes de siembra como la distancia que tenemos entre cada uno de ellos. Vamos a volver a empezar. En la configuración número 2, por ejemplo, voy a suponer que de la máquina que ustedes tienen, de la sembradora 825 que ustedes tienen, doble surco, 16 trenes de siembra. Voy a suponer que ustedes ahora quieren eliminar un tren de siembra por cada surco y solamente utilizar 8 por cuestiones de cultivo, porque ha cambiado de cultivo. Entonces, vamos a ponernos... Vamos a ponernos en esta casilla, aprieto enter, ahí estamos, acuérdense que podemos cambiar las tres configuraciones con estos botones. Vamos a poner configuración número 2, vamos a presionar enter y vamos a ir ahora a estas otras dos casillas. Ahora bien, a pesar de que solamente vamos a estar trabajando con 8 trenes de siembra, vamos a dejar el número 16 original, porque esta sembradora ha sido estudiada para... en su sistema neumático, para estar mandando aire a 16 trenes de siembra. Entonces, a pesar de que vamos a trabajar con 8, vamos a dejar el número 16 aquí. Y abajo... Estaba en 15, vamos a... Se tiene que quedar también en 19. Ok. Presionamos enter. Ahora bien, donde vamos a cambiar, porque ya no estamos utilizando los 16 trenes de siembra, sino estamos utilizando 8, es aquí, en esta última línea, en donde nos muestra cada uno de los diferentes trenes de siembra. Ok, so to set our pattern, we've got our cursor down here on the input-output, we're going to hit enter, and that's going to put our cursor on the first row, which we want to plant with in this example. I'm going to go to row 2 and use my up and down arrows to turn that row off. Notice when I turn that row off that the next row over automatically becomes row 2. Now I want to come over to the next row, and do the same thing, turn it off. And I need to do that for every even numbered row. I hope I didn't want to do that. I'm really messing up now. Okay, so now we should be down to just 8 rows. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 rows. And that's our configuration 2 with our rows locked up. Ok. Es aquí en donde vamos a hacer el cambio para poner solamente 8 líneas de las 16 que tenemos originalmente. Entonces, poniéndonos en esta pantallita de 1 sobre 0, vamos a presionar Enter. Y vamos a entrar ya a lo que son los, vamos a poder cambiar o bloquear cada uno de los 16 trenes de siembra. En este caso, vamos a empezar desde el número 1. Ok. Entonces, sabemos que el 1 lo queremos dejar, el 2 lo vamos a bloquear, el 3 lo vamos a dejar y así sucesivamente. Entonces, nuevamente con las flechitas me pongo en el número 2. Y con las flechitas de arriba y abajo voy a poder, voy a poder cambiar este tren de siembra. Ese símbolo significa que el monitor no va a considerar el tren de siembra, pero ahí va a estar todavía físicamente. No quiero eso. Me voy a que la pantallita esté completamente en negro y eso es lo que quiero, para que el monitor no solamente considere que no está ahí, sino considere que nunca existió ese tren de siembra. Y aprieto Enter. Yep. Yep, hit Enter. Yep. Ok. Ahora, el 2 lo voy a dejar, el 3 lo voy a eliminar. El 4, en este ejemplo que estamos haciendo, lo voy a eliminar. Y así sucesivamente. Eso es todo. Y por último presionamos Enter. Y ahí ya estarían, como ven en la pantallita, un tren de siembra sí, uno no, uno sí, uno no. Y así sucesivamente. Esa es la manera en como vamos a utilizar esta función y sobre todo, vamos a poder nuevamente tener tres posibilidades para programar nuestra sembradora en función a tres posibles configuraciones. So now with our second configuration setup, you can see that we're sitting here with our rows locked up. If I go ahead and hit Enter here, go back to configuration one, I brought all my rows back in all at once, so I don't have to do that each and every time. I just make one simple switch. Una vez más con estos dos ejemplos, la manera en que tengo de cambiar la configuración de la plantadora como o sembradora como la recibimos de dieciséis trenes de siembra a doble surco o con ocho trenes de siembra, uno por cada surco, es voy a la parte superior, en este caso tengo mi primera configuración con todos mis trenes de siembra funcionando y voy a suponer que la quiero cambiar a mi segunda configuración que hemos hecho. Entonces, comprimo Enter y me voy a la segunda configuración y vuelvo a presionar Enter y ahí ya cambió, ya no tengo mis dieciséis trenes de siembra, sino que ahora tengo solamente ocho. Para volver atrás a mi primera configuración, nuevamente presiono Enter y voy a mi primera configuración, ya cambió y presiono Enter. Y así sucesivamente, de esta manera, ustedes pueden tener tres configuraciones diferentes en la memoria del monitor. Ok, other features that we can edit on this screen, if we want to, we can come in here and manually enter and implement with, although I wouldn't recommend that, it is automatically calculated from your number of rows and your row spacing. Other things that you can do, like when we were shutting off rows there before, let's say you have a sensor that quits, don't have a part, but you want to continue to plant, we can go ahead and go to this symbol, which it will still account for that row and its population count, it'll just ignore the signal. So the circle through the line through it means that the row is still there, it's just going to ignore it, ignore the signal. If I go there, that's taking the row out altogether, which we don't want to do. The symbol that looks like a funnel, that's a blockage sensor, so it's not counting seed, it's just a flow sensor. It's just a, am I planting or am I not, and then the corn plant is our population. Another thing that we can change in our monitor is, if we want to change the width of our seeder, I don't recommend it, but if we want to change the width of our seeder, here we can do it. Remember that the width of our seeder is calculated in function of the number of seeders of seeder and the distance between seeders of seeder. Another thing that we can change is, we can change the width of our seeder, to each one of the 16 seeders of seeder, in this example. And, again, we can change the width of our seeder, if we see the seeder, that means that it's working correctly and it's counting seeds, it's counting one by one of the seeds that pass by there. If we go to the next possibility, it's a circle with a ray that's traversed, that means that the monitor doesn't consider the information of this detector. What reason is, for example, if we can change the seeder, and we wanted to continue with the work, then we would have to block the information, simply, of that seeder. La siguiente opción es todo negro, que ahí el monitor considera que no hay tren de siembra Y la última opción es este tipo de embudo en donde el sensor no va a estar contando cada una de las semillas Sino va a estar contando simplemente o va a estar considerando que hay un flujo de semillas que está pasando ¿En qué caso ponemos esto cuando estamos sembrando con un alto volumen o alta población? Okay, the other place I want to go to here now that we've got our implement set up We're going to go to our limit set up to set our population Bueno, ahora ya que hemos programado nuestra sembradora con el número de trenes de siembra Con el ancho entre cada uno de ellos Vamos a ir ahora a esta función en donde vamos a programar los límites de la población Que queremos estar sembrando en nuestro campo Okay, so our middle line here, this is the population This is the number of seeds per acre that we're wanting to apply The top and bottom lines is our high and low population En este caso, el número que está en medio es la población que nosotros vamos a ingresar La cual es la población que estamos buscando Ahorita vamos a hacerlo en acres Pero posteriormente vamos a cambiar todo lo que hemos estado ingresando Vamos a cambiarlo al sistema métrico Vamos a tener también una alarma De límite superior Y una alarma de límite inferior The next line down is a population adjust So if you're planting a high population And the sensors are not capable of counting all the seeds Such as soybeans or milo You can put in a little population factor So that it calculates up to your correct population En el recuadro que está abajo tenemos dos opciones La primera es para calibrar mejor la población que estamos buscando En el caso de tener poblaciones muy elevadas de semillas So in this example here It's the corn plant stands for population So it's population plus 0% So right now it's going to calculate 100% of the pulses that it counts If you're applying more than it's counting Then you would add say a 10% or 20% Whatever the population is off That's what you would make that number So for corn, you're going to want that at 0% But for a higher population, you may need to adjust that En el caso, por ejemplo, del maíz Vamos siempre a tener esto en cero ¿Por qué? Porque en la población vamos a estar contando El 100% de los impulsos o señales De cada uno de nuestros sensores Pero en el caso de otro cultivo Como por ejemplo la soya En donde normalmente sus poblaciones son mucho mayores Por hectárea Vamos a poder cambiar este dato Y vamos a poder jugar con el número O con el porcentaje que está leyendo cada uno de los sensores ¿Por qué? Porque cuando la población es muy grande Como por ejemplo nuevamente en la soya El sensor no va a alcanzar seguramente a contar cada una de las semillas que van pasando Sino va a estar viendo un volumen Entonces vamos a poder ajustar la población nuevamente con este recuadro Y en la soya vamos a tener normalmente tal vez un 1, un 2, un 3% más Ok, our last item down here is population average And if I go ahead and hit enter on that When I use my right and left arrows You can see the line moving in the bar graph We generally want that just about right in the middle That's just going to average out our highs and lows For how it displays in the screen La última línea se refiere al promedio de la población Siempre lo vamos a querer en medio ¿Por qué? Porque siempre no vamos a querer que el monitor nos dé ni menos ni más información Acerca del promedio que estamos obteniendo Pero si por alguna razón nosotros quisiéramos que el promedio que aparece en el monitor De población fuera mayor Podemos jugar con ese promedio en este recuadro Moviendo la flechita hacia la derecha para incrementar O hacia la izquierda para disminuir Ok, so now we've got our planner set up And our population limit set up Now we want to go to ground speed set up Ya tenemos entonces nuestros límites Ahora vamos a presionar esta otra función Que es la que se refiere a la velocidad del implemento So up on the top here This is the number of pulses that it sees Over a 400 foot course If we want to calibrate that We're going to use our arrow key Until we're on this arrow And we're going to have a course set up For over 400 feet And we're going to drive the tractor and planner Towards that first flag As we come to the first flag We're going to hit enter And it's going to start counting up a number As we're driving that course As we approach and pass the second flag We're going to hit enter again And it will stop the count And that would become your speed cal number En esta pantalla es en donde vamos a regular la velocidad Vamos a hacer un test en el campo De 100 metros de largo En donde vamos a poner nuestra sembradora Atrás de nuestro tractor Y en movimiento una vez puestas dos banderas Con una separación de 100 metros Entre cada una de ellas Cuando pasemos Por el Por la primera bandera Y habiendo puesto nuestra Habiendo subrayado Esta flechita O habiendo escogido Esta flechita Que se encuentra en el extremo superior derecho Al nosotros pasar por la primera bandera Vamos a presionar enter Y ahí va a empezar A contar Qué es lo que está contando El monitor Son pulsos Una vez Que hayamos alcanzado La segunda bandera En movimiento Nuevamente La segunda bandera Está a 100 metros de diferencia Vamos a volver a presionar enter Y estos son los pulsos Que la máquina Va a haber recibido Y la máquina va a saber Ok En este caso Por ejemplo Son Por decir algo Es un simple ejemplo 874 pulsos Es igual a 100 metros Entonces Ya con esa información El monitor va a calcular Dependiendo de la distancia Cuál es la población Que estamos nosotros sembrando El monitor recibe Como información Pulsos de los sensores Que están en la sembradora Es así Como Vamos a hacer este test De velocidad Y lo que les recomendamos Es que hagan este test Tres veces Apunten Aquí Los datos Los pulsos Que hayan obtenido En esta distancia De 100 metros Y al final La pongan aquí Manualmente Y ya saben cómo Desplazándose con sus Flechitas Con las de arriba Y abajo Cambiamos Los valores Y con Izquierda y derecha Nos desplazamos A cada uno De las diferentes casillas Para cambiar Miles Centenas Decenas Unidades El otro Otro Thing We Can Do On This Screen Ope We need To enter Out of That If you Have A failure Of Your Ground Speed Sensor You Can Come Down Here And Input A Manual Ground Speed so that you can continue to plant you just need to match your tractor speed to what you put in your manual ground speed at and then the last item down on the ground speed set up is the alarm where the ground speed is going to go off at so right now we're at zero miles per hour it will sound an alarm if it loses ground speed or goes to zero hay otras dos cosas que podemos aquí programar la primera en donde está esta figurita del tractor podemos poner cuáles cuál queremos que sea la velocidad promedio que queremos esto es en el caso de que nuestro sensor de velocidad se haya descompuesto y entonces nosotros sabemos que vamos a ir lo que queremos ir a cinco millas por hora entonces aquí nos ponemos en este recuadro presionamos enter y ahí estarían las cinco millas que es lo que quisiéramos que es respetar en este caso si nuevamente si o en este ejemplo si el sensor de velocidad se daña nosotros queremos seguir trabajando es por eso que utilizamos este recuadro el que está abajo es simplemente un sensor de alarma lo podemos poner si es en cero entonces nos va vamos a tener una alarma cada vez que el el empieza a disminuir la velocidad hasta llegar a cero y vamos a tener una alarma y también como ya vimos con las flechitas podemos programar esta alarma ok so now we've got our planner set up we've got our population set up ground speed set up we're going to take a look at how we can configure what we see on the display ok ahora ya pusimos a que velocidad queremos trabajar nuestros límites de población ahora vamos nuevamente a la pantalla del operador para ver como esta distribuida pide la información que vamos a estar obteniendo y cómo podemos cambiar en un momento dado, si lo quisiéramos, el lugar en donde está cada una de las informaciones que estamos recibiendo del monitor, que en este caso es velocidad, población, qué área hemos sembrado y si están funcionando cada uno de los 16 trenes de siembra en este ejemplo que hemos tomado. Entonces nos vamos al botón de servicio que es el que está en el límite superior derecho. Vamos a dejarlo en la parte superior, así que vamos a dejarlo en la parte superior de la parte superior. Los otros opciones que tenemos abajo es que podemos cambiar el tamaño de la parte superior de la parte superior, y ahora tengo que ir a dos líneas en la parte superior de la parte superior, o puedo ir a cuatro, o tres, o dos. Ok. This is just changing the format of the font, the style that it's working with there. Una vez que estamos en la pantalla de servicio, el primer recuadro que aparece hasta arriba es el que se refiere al tamaño y manera en la que estamos recibiendo la información, en la que estamos leyendo los números de velocidad, de población y de el área que hemos estado sembrando, podemos modificar el tamaño de estos datos. Entonces, vamos a ver cómo entramos ahí, en la pantalla, y si ustedes ven... How can I go to... Hit enter. Ok. Bueno. Lo primero que hacemos es presionar enter. Aquí. Y entonces, vamos a poder cambiar la información que tenemos en la línea número uno. En este caso aparece un tractor que quiere en movimiento, eso quiere decir velocidad. Pero tenemos otras funciones también. Podemos poner población, que es el símbolo del maíz. En fin, tenemos otras funciones que podemos escoger, pero normalmente siempre lo que le recomendamos es que vayan a velocidad, que es el tractor en movimiento. De la misma manera, podemos cambiar la configuración número dos, que normalmente es... que tiene el símbolo del maíz, y es en donde normalmente estamos leyendo la población. O la tres, en donde lo que leemos es el área que hemos estado sembrando. So, if we hit enter back out of that and go down, we can change the size of that screen, so we can give ourselves more. There's just two lines. There's four. Back down to three. Ahora bien, podemos también cambiar el tamaño de cada una de estas líneas. Nuevamente aquí presionamos enter. Con las flechitas nos volvemos arriba y abajo. Y vamos, por ejemplo, vamos a escoger... Aquí presionamos enter. Y vamos a escoger el tamaño y el número de las líneas de información que tenemos. En este caso, tenemos tres líneas en donde nos muestra velocidad, población y área sembrada. Pero pudiéramos tener solamente dos líneas con los números más grandes. O pudiéramos tener cuatro líneas. Nosotros, con esta función, podemos escoger qué tanta información queremos en nuestra pantalla. Normalmente lo que les recomendamos es que respeten las tres líneas originales de información. Ok. Let's go back to our display and service. I want to go down, hit my down arrow one time, hit enter. And now we're going to change the type of bar graph that we're looking at. So if I hit enter here, and then use my arrows, you see I go to a circle where the bar graph goes side to side. I can make a flashing light where it's just basically saying yes or no, I'm planting. There's just like a blockage symbol where it's either going to be colored in or blank. And then we can get to our bar graph. Dentro de las funciones que tenemos en el programa de servicio, podemos también ir a esta otra opción. ¿Qué es la que se refiere a cómo vamos a estar leyendo la información que nos llega de cada uno de los 16 trenes de siembra? En este caso, que tenemos una, acuérdense, tenemos en este ejemplo una sembradora de ocho surcos dobles, es decir, 16 trenes de siembra. Entonces, ¿cómo podemos, cómo recibimos normalmente la información? Cada uno de los trenes de siembra tiene un recuadro, en este caso en donde aparece un cuadrito con un nivel. Y ese nivel es el que nos indica que el tren de siembra está funcionando correctamente. Ahora bien, si yo quisiera cambiar el modo en el que estoy leyendo esa información, voy ahí. Yep, different styles of bar graphs are how it's going to display. Okay, let me restart. Nope, up and down arrows or hit the enter to get out. Si yo quisiera cambiar la información que tengo, que estoy recibiendo en mis recuadros de los trenes de siembra, presionaría en este espacio enter. Y luego con estas dos flechitas para arriba y para abajo, estaría cambiando el modo de lectura. En este caso, o simularía una luz que estaría funcionando o palpitando si estuviera pasando semillas. O lo puedo poner en vez de cuadrados, puedo poner círculos también con un nivel. O puedo regresar a la configuración original que tengo. O esto ya depende de ustedes y depende de cómo quieran estar leyendo la información en cada uno de los trenes de siembra. Ok, so the other thing we can do from the bar graphs on that page, we can change the size of the bar graph. So if we put our arrow over here on the magnifying glass and hit enter. Now as I use my arrow keys, I can make the bar graphs bigger, but I'm only showing 8 rows. Or I can make them even bigger yet and just see 6. Or I can go back to the small and see all 16. Wait, that one? Yep. Otra cosa que podemos hacer también es cambiar el tamaño del recuadro en donde estamos recibiendo la información de cada uno de los trenes de siembra. Nuevamente en nuestra pantalla, nos vamos a esta posición, presionamos enter. Y con estas flechitas de arriba y abajo, vamos a poder cambiar el tamaño de la información o de los recuadros, de la información que estamos, que nos están dando la información de la población o de cómo están funcionando cada uno de nuestros trenes de siembra. En este caso, son más grandes que las originales. En este caso, siguen siendo grandes, pero un poco los rectángulos no son tan largos. Y aquí volvemos a la configuración original. Ok, back to display and service, and if I hit my down arrow one more time, I'm going to get down here where I can switch from metric to English. So if I hit enter there, highlights the E for English, use the up arrow to change to metric, and hit enter. Otra de las funciones muy importantes que podemos encontrar en esta pantalla de servicio es cómo cambiar de sistema inglés o acres y pulgadas a sistema métrico. Lo que hacemos es que, con las flechitas, nos ponemos en este espacio, presionamos enter y ahora la letra E está en negrillas. La letra E significa sistema inglés y nosotros lo que queremos cambiar es a métrico. Entonces, con las flechitas de arriba o abajo, voy a poder cambiar. Ahí ya estoy en métrico. Ahí estoy en sistema inglés. Y ahí nuevamente estoy en el sistema métrico. Presiono enter. All there is to it. Y la pantalla o el monitor van a haber cambiado automáticamente todos los valores que yo ingresé en pulgadas o en acres. Los va a cambiar a hectáreas y a centímetros. Ok, so from where we changed our English and metric, if I use my side arrow now, that's going to take me over to the light bulb, and that's the monitor screen brightness. If I hit enter there, now I can use my up and down arrows to change the brightness of the console. Ok, ya que estamos en el sistema métrico y la siguiente función dentro de esta pantalla aparece señalada como un foquito. Eso simplemente es para regular qué tan brillante queremos nuestra pantalla. Presionamos enter, muy importante cuando estemos en el foquito. Y lo que podemos hacer es cambiar qué tanto brillo o la luz emitida por nuestra pantalla. Ahí estaría en medio. Ahí estaría con toda la luz que es posible. Y ahí sin ninguna luz o sin ningún brillo. Medio y alto. Ok, so from that screen, we head over now to the symbol of the horn to change the volume. I'm going to hit enter to highlight that. And that can change the volume of the alarm. Por último, lo que podemos regular también es el sonido que emite el monitor. Entonces, nos ponemos en este recuadro que está aquí. Acuérdense con las flechitas. Nos ponemos en este recuadro que tiene un símbolo de una bocina. Presionamos enter. Y entonces, podemos regular qué tan fuerte queremos que el monitor nos esté dando las señales. Tenemos tres posiciones, baja, media, alta. Recomendamos ponerlo en media. Ok. Go ahead and go up here and look at the wrench. This is our diagnostic screen. Hit enter. We get our information like our software version, our total field acres, total time that the monitor's been on, and our system voltage. Por último, vamos a ir a la pantalla de diagnóstico que está simbolizada por esta herramienta o llave española. Nos ponemos ahí, con las flechitas, presionamos enter. Y aquí vamos a encontrar varia información. La primera... What is the first one? The first one, these first two are software versions on the monitor. La primera tiene que ver con el modelo del software que tenemos en nuestro monitor. No. Ok. I will restart. Las primeras dos tienen que ver con el modelo de software que tenemos o de programa que tenemos en el monitor. También tenemos, simbolizado por un reloj, cuáles son las horas totales que ha funcionado el monitor. Luego, entonces, cuáles son las horas totales que ha funcionado la sembradora. Tenemos también cuántas hectáreas hemos sembrado en total. Acuérdense que ya cambiamos el monitor de sistema inglés a sistema métrico. Entonces, aquí estamos leyendo ya todas el total de hectáreas que nuestra sembradora ha trabajado. Y por último, en este recuadro aparece el voltaje en el cual está funcionando nuestro sistema eléctrico. Obviamente, de la sembradora. Bueno, de esta manera, amigos, hemos concluido con esta explicación, esta breve explicación acerca del monitor. De todas maneras, ya saben que pueden contactarse con su distribuidor, con nosotros, en caso de que tengan alguna duda. Muchas gracias. Gracias.